¡Muy buenas gente! ¡Bienvenidos de nuevo al canal! Soy Pachisete y estamos haciendo un nuevo vídeo de Pokémon Glaze Harlock, chicos! Y en el vídeo de hoy eeeh... Madre mía, después del vídeo de ayer menudo destrozo de lo que nos hicieron Increíble ese Tauros eeeh... y tengo la tengo la respuesta a por qué Lucas no aguantó el terremoto aún teniendo robustez, chicos. No es un fallo del juego y en ese momento no se me ocurrió pensarlo pero claro, Tauros tenía rompemoldes, chicos, que es una habilidad que lo que hace es eeeh... paliar, o sea, eeeh... no valen ninguna habilidad eeeh... como rega usted habilidades defensivas eeeh... las anula por completo y por eso el terremoto nos mató de un golpe. Eeeh... es una pena. Perdimos 3 Pokémon increíbles. Perdimos a Ras, a Lucas y a Facundo. Facundo con intimidación Ras, que era el dios de la serie actualmente con lanzallamas que reventaba y de hecho, el próximo gimnasio es de tipo bicho, es Antón y no tenemos ningún Pokémon que le pueda hacer frente, por así decirlo de un golpe, como... como podría ser Ras con lanzallamas. Así que estamos bastante jodidos para el siguiente gimnasio también no sé qué va a pasar, chicos estoy muy, muy nervioso. Bueno, os voy a enseñar el equipo que puse. Por ahora tenemos... en el anterior capítulo dije que teníamos como 10 Pokémon para escoger y mirad ahora, chicos, que tenemos 5 Pokémon porque, bueno, os voy a explicar em... me... bueno, me estáis poniendo en los comentarios que... que evolucione... que evoluciona Matt, a Clamber, pero es que no tengo los objetos que me hacen falta para evolucionarlo. O sea, ni a... ni a Gorebeast, ni a... no sé cómo se llama el otro bueno, las dos evoluciones hacen falta objetos e intercambiarlo. O sea, me haría falta tener el objeto y una pedra de intercambio que esa sí la puedo conseguir eh... yo creo que el equipo por ahora se va a quedar así creo que podemos capturar algún Pokémon antes de llegar contra Antón pero... a ver, podría... podría llevar a... podría llevar a Señor Injusto a Glali con Rayo Hielo podría... podría ser interesante pero es que... pero es que Glali mmm... bueno, tiene un ataque especial. A lo mejor me lo pienso porque hoy no nos va a dar tiempo a luchar contra Antón, yo creo. A lo mejor nos da tiempo a llegar al gimnasio y a y a comprobar cómo es y todo eso si no, también tenemos a Luis con Rayo Hielo es tipo veneno y tenemos a Ariza que tiene que empezar a sacar la cara por el equipo, chicos eh... con Garra Dragón tiene que reventar a todo lo que se le ponga por delante así que chicos, vamos para abajo porque tenemos que ir a... bueno, eh... al gimnasio de Antón vaya, eh... así que vamos a ir por aquí bueno, su Pokémon más fuerte es un Scythor está a nivel 64 así que de nivel vamos bastante bien hoy seguramente nos dé tiempo a luchar contra los súbditos y mañana dejamos a Antón o sea, dejamos a Antón para el capítulo de mañana que creo que es la mejor... la mejor opción así que venga, vamos... vamos por aquí no sé si luchamos contra este la verdad no me acuerdo por si acaso hacemos así para que no nos vea bueno, esta ruta ya sabéis el encinar que a tomar por saco o sea, nos salió... nos salió un Butterfree y solo salen Butterfree y Beedrills así que nada voy a meterlo por aquí porque había un objeto que lo vi... lo vi fuera de cámara también y lo vimos en el capítulo del encinar creo que era por acá ahí está el objeto, chicos a ver qué es, por favor, objeto curativo nos hace falta como el comer objetos curativos, chicos y es un carbón bueno claro, carbón está... vale y fortalece los ataques de tipo fuego, tío es que... es que es increíble, tío fortalece los ataques de tipo fuego el carbón y acabamos de perder a Ras esto es... esto es para mí hay nuestra ruta, chicos bueno, joder es que aparece más Pokémon aquí que en todas las demás rutas de la historia de Pokémon, tío pero qué cojones está pasando aquí vamos a ver venga, papá, papá llevamos buena... llevamos buena racha sin Pokémon salvajes venga, vamos, vamos, vamos que no aparezca nadie más que no aparezca... que no aparezca nadie más por favor vale, a ver si tenemos... joder a ver si tenemos alguna ruta para... para capturar Pokémon desde el... del gimnasio de Anton tipo bicho eh... porque si no vamos... vamos un poco justos, eh, chicos venga vamos a entrar a... ¿cómo se llama este pueblo? pueblo Azalea vale vamos a investigar un poco eh... casa de Kurt vale aquí en teoría vamos a tener esta ruta que no sé qué ruta es vale, es la ruta 33 tenemos esa cueva de ahí que no sé qué es y tenemos el pozo Slowpoke que yo supongo que el pozo Slowpoke solo saldrá en Slowpoke pero nunca se sabe a lo mejor nos puede salir otro Pokémon así que vamos a investigar un poco bueno, vamos a registrar antes el pueblo ahí está eh... no quiero ir a ningún lado así vamos a hablar aquí con... con... con Kurt, este eh... sí, hola soy Kurt el creador de las Pokéball ¿quieres una Pokéball, no? eh... sí sí, por supuesto necesito Bonguris ¿qué Bonguris tienes? nada no puedo trabajar sin material vuelve con Bonguris vale, pues venga pues nos vamos a ver si tu hija nos da algo a ver si le gustamos si nos da el número de teléfono así, eh... cuando la abuela tiene el pedido da el 100% en su trabajo haznos Pokéball de calidad vale, 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 vale pues nada por aquí no podemos pasar bueno, pues vamos a seguir investigando atraparemos dos Pokémon de ruta hoy y vamos contra los súbditos del gimnasio de Amtong porque no nos va a dar tiempo para hacer el gimnasio entero, chicos vale, ¿esta casa qué es? que tiene un cartel carbonero vale, y tenemos carbón a ver qué nos hace este ¿es este? doy lo mejor de mí para cumplir las órdenes del anciano tiene tantos años que es capaz de enseñar corte furia ah, vale, vale llevo todos mis años viendo cómo pasan por delante de mí muchos entrenadores si consigues la medalla colmena ven a verme ¿qué por qué? le prometí a Bugsy una cosa vale, enseña corte furia que nos hace falta para avanzar en la historia, eh vale, vale interesante, interesante, vale voy a ver si tengo Pokéballs ¿qué nos quedaba? Ultra Ball tenemos 11 vale, yo creo que nos llega vale, si viene el capítulo de captura, eh, chicos lo que pasa es que ahora no tenemos a nadie para paralizar ni mierdas, tío eso es lo malo, eh es lo que me jode no tenemos a nadie que pueda paralizar ni nada, tío vale, pues bueno vamos al pozo Slowpoke rezar, por favor para que nos salgan buenos Pokémon y que y rearmar un poco el equipo porque ahora mismo no tiene punto de comparación el equipo que teníamos en Tunod con el que tenemos en Yoto, eh así que venga a ver qué Pokémon bueno, vamos a investigar el pozo Slowpoke ya que estamos vale, vale chicos primer Pokémon de ruta ¿qué es? Golbat no vale Golbat no vale, chicos Golbat no vale así que vamos a seguir vale chicos Pokémon de ruta ¿qué es? Slowpoke vale, bueno estaba claro que iba a ser un Slowpoke tarde o temprano pues vale le vamos a hacer surf venga, que no lo vamos a matar a ver cuándo le quitamos no lo maten no lo maten casi lo matamos tío pero esto qué es casi lo matamos vale Pokémon no bolsa venga, ultra bolas ultra bolas usamos ultra bolas chicos y a ver que se capture a ver no está mal Pokémon no está mal Pokémon un Slowbro venga, dos tres y capturado chicos Slowpoke se viene con nosotros venga voy a coger mi chuletita de los motes que tengo por aquí como siempre vale, a ver si no me equivoco vale espero espero no poner el mote que ya que ya hemos puesto venga Kew Kew se va a llevar el mote de este de este Slowpoke vamos a ir espero no haber puesto este mote ya porque es que a veces me olvido de tachar el nombre el mote que ya puse entonces lo pongo dos veces pero no creo que Kew no lo usamos ¿no? venga, pues ponemos el mote de Kew y vamos a coger esa pokeball que espero que sea un objeto curativo por favor bueno, me da a mi que aquí solo van a salir Golbat y Slowpoke joder venga, vamos y es un roca del rey vale, es para evolucionar a Slowpoke vale, pues ahora tengo que pensar en que lo evolucione en que lo evoluciono sin Slowbro o Slowking vale, venga vamos a hacer surf a ver que hay por aquí a lo mejor hay algo interesante en esta cueva bueno, en este pozo venga, hacemos surf vamos a ver ¿qué es esto? vale, es para algún legendario creo que es para los regis eso, ¿no? me suena de me suena de los regis a ver vale, otro objeto por favor, objeto curativo por favor, por favor por favor vaya vol nada, chicos no tenemos suerte con los objetos tenemos cero suerte bueno, suerte no es este juego así porque esto este no está randomizado ni nada es un un hack room perdón así que así que nada bueno, venga pues vamos a la siguiente ruta y al monte aquello a la cueva que no sé no sé qué es y a ver si ahí podemos también capturar capturar Pokémon venga, vamos bueno, chicos dejadme en los comentarios qué evolución es mejor de Slowpoke cuál nos vendría mejor a nosotros así que venga vamos vamos ahí había un entrenador aquí vale, este nos va a pedir pelear vale, es que no hay ruta no hay ruta es el monte vienes de la cueva Unión venga, vamos vamos a tiene un golem bueno, lo hacemos surf aparte está lloviendo venga, surf y a tomar por saco vamos ahí combate más rápido de la historia y esto qué es cueva Unión vale, aquí no atrapamos tampoco, eh así que vamos a poder atrapar Pokémon aquí en la cueva Unión y por favor que me salga un buen Pokémon vamos allá, chicos vamos, vamos por favor, eh por favor, chicos primer Pokémon de ruta que es Raticate vale, no vale no vale, no vale no vale que ya tuvimos uno venga, vamos vamos, vamos por favor, eh por favor, por favor, eh vamos, por favor que sea buen Pokémon que sea buen Pokémon chicos primer Pokémon de ruta que es Golba tampoco vale joder esta cueva, macho joder con esta cueva, eh venga, vamos por favor que me salga un Pokémon que no haya atrapado y que sea bueno no pido tanto no estoy pidiendo tanto, eh venga, vamos vamos, vamos venga, no sabéis de rogar chicos River Pokémon de ruta que es joder lo vamos a hacer Raticate y 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 vale y vale 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 y vale y lo podemos atrapar vale lo podemos atrapar, eh lo podemos atrapar si no faileamos como 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 hiciéramos lo podemos atrapar, eh vale, 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 vale vale, ahora el rollo es vale, voy a sacar a Kasti pero igual me hace terremoto, eh es que igual me hace terremoto, tío uh y Belén eh que le puedo hacer Belén es que no le puedo hacer nada, eh como no saque a como no saque a Kiyu no, a Kiyu no lo puedo sacar con 31 PS buah, chicos uff lo único es sacar a Ariza y que le haga bozarrón que es tipo físico y en teoría lo debería aguantar bien venga, vamos a sacar a Ariza vale, a ver que nos quiere hacer él, seguro que nos hace terremoto, eh seguro pedrada vale, bueno, Ariza lo tendría que aguantar bien, eh vale, lo aguantamos bien joder, tres golpes vale, vamos a hacerle bozarrón que en teoría lo debería aguantar, eh debería aguantarlo debería aguantarlo vale, vale lo aguanta perfecto vale, nos hace pedradas y vamos con Ultrabol, eh Ultrabol y vamos, eh por favor, Graveler vente con nosotros que puede ser un golem muy, muy bonito vamos una dos tres y se viene, se viene, se viene se viene capturado vale, vale, vale chicos buenas capturas, eh parece que no pero son buenas capturas que nos pueden venir muy, pero que muy bien, eh vamos a ponerle mote a Graveler que se lleva el mote de Ianov ahí está se lleva el mote de este suscriptor y chicos eh, a ver no son los mejores Pokémon de la historia del mundo Pokémon pero pero nos sirven muy, mucho venga Graveler se va a la caja perfecto vale, tengo que levelear para el siguiente capítulo bueno, a la Copa Unión ya vendremos porque seguro que tenemos que volver eh, así que venga vamos a curar y vamos a entrar al gimnasio a luchar contra los súbditos y así mañana nos queda el camino libre ya para luchar contra contra Antón vale, venga vamos a dejar a Kiu en el PC PC de alguien vea, dejamos a Kiu eh, la caja 1 perfecto y vamos a ver a no, eh, resumen vamos a ver a vale tiene tiene robustez también eh, y a Noff vale, tiene robustez eso es muy, muy buen muy, o sea muy buena habilidad siempre que no tengan rompemoldes ya sabéis jeje venga, vamos a ver autostrucción desenrollar pedrada terremoto vale, bueno un golem todos lo conocemos Pokémon de primera generación muy fuerte defensivamente por el lado físico pero también un terremoto nos destroza pero bueno eh, venga vamos a entrar y vamos así ya como estamos vale, tengo que levelar vale, que pasa mira a quien tenemos aquí eres Pachi, ¿no? ¿te acuerdas de mi? soy líder del gimnasio de Ciudad Sureña Ernest me he pasado por aquí a ver a Bugsgy tras el incidente en el encinar mira, me quedo en Yoto un poco más han abierto un nuevo dojo en Ciudad Orquídea ¿por qué no vas? podríamos pelear por diversión nos vemos Charizard, vuelo vale, Charizard era un Pichot que Charizard más falso bueno bueno, venga entramos al final madre mía las telarañas y todo vale, chicos es que este juego está muy, muy currado pero muy currado este juego me vamos a hablar con este no es asombroso aquí la líder Bugsgy entrena Pokémon Bicho no necesitas ninguna no necesitas ninguna información vale, por aquí no podemos pasar vale vale, vale, vale pues a ver por aquí ok vale, vamos a tener que luchar contra este venga, vamos con vamos con Luis que tiene rayo hielo y para los bichos nos viene bueno, ninjax bueno, el hielo es es super ah, claro que es ninjax no es bueno, hace relevo a otro pensé que era nada, nada perdón, chicos pensé que era serinja nada, nada venga, rayo hielo y tiene que caer de un golpe ahí está super efectivo perfecto y va a tener tres, ¿no? vale, va a tener tres tres ninjax seguro seguro, seguro venga cuchillada pues nos quitó bastante con cuchillada vale, va a tener otro ¿no? me da a mí me da a mí que va a tener otro no, sedinja bueno, pues sedinja sedinja o sea, el hielo es super eficaz no, no es super eficaz bola sombra vale, pues tenemos que cambiar a a ekasti y hacerle tumbar rocas porque el tipo roca sí que es sí que es super eficaz ¿no? tumbar rocas vale, ahí está vale, porque sedinja tiene super guarda se llama la habilidad que solo le hacen daño los ataques super eficaces contra contra él vale, ahí hay otro vamos a ir a curar porque quiero usar a quiero utilizar a Luis para levelearlo porque nos va a hacer nos va a hacer falta para o sea, para el gimnasio con el rayo hielo ya que no tenemos a Motaka lo malo de lo malo del tipo bicho en este juego que todos los ataques son son físicos y ya sabéis que Luis es un tanque por el lado especial así que a ver a ver qué pasa venga, vamos contra este también a ver qué nos cuenta los bichos los mejores bueno, el tipo bicho a ver el tipo bicho no es que sea un un tipo en Pokémon muy fuerte ni que tenga muchos fans vamos a ser vamos a ser claros venga, rayo hielo a Pinsir vale, danza espada cuidado cuidado porque porque esto me huele mal vale, no es super eficaz vamos a hacerle surf entonces a ver si le quitamos un poquito más un poquito más y lo matamos va, 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 va ahí está Pinsir fuera perfecto y vamos a subir de nivel a nivel 61 con Luis vale, vale, vale vale, vale vencemos al cazabichos vale, es que ni siquiera tenemos a ni siquiera tenemos a Piggyuk, tío para por lo menos tener un Pokémon tipo volador y hacerle algo más de pupa, tío vale es que bueno, Belén también tiene rayo hielo Casti contra el tipo bicho también nos viene bien pero es que Raz nos iba a hacer el gimnasio él solo con 5 o 6 lanzallamas contra contra Antón no, no me acuerdo como se llama la líder pero es que se lo iba a hacer él solito venga, vamos a luchar contra este y de repente tras la niebla un entrenador con Kappa te reta a combatir bueno, Kappa no llevas tampoco te flipas porque Kappa yo no te la veo ve a 2 Pokémon saca a Yamba bueno Yamba se va a llevar un rayo hielo bien fresco bien fresquito en verano ahí está Yamba fuera y a ver a quien más nos saca Yamega bueno, pues Yamega se va a llevar otro rayo hielo que yo creo que va a querer un golpe también ahí está perfecto vale Luis Luis tiene que sacársela en este gimnasio por favor por favor se lo pido vale es que chicos estoy pensando y no vamos a tener ningún ataque tipo fuego para ese Scythor y es el último el último súbdito este y vamos contra la líder vale, vale, vale no me dejes en ridículo ante Bugsgy ante Bugsgy bueno, en ridículo te vas a dejar tú solo porque tienes un Ledian quien cojones tiene un Ledian que es más débil que yo que sé que le soplas mirad es que le so... bueno, y luego en todo bueno, da igual no habéis escuchado nada vale venga, Ledian fuera y va a tener otro no, seguramente ah, no, Ariadus nada, pues seguimos con Luis venga, Rayo Hielo lo aguanta vale, no puede huir bueno, me la pela otro Rayo Hielo y ese Ariadus que es Shiny creo, ¿no? creo que es Shiny, ¿eh? no me hagáis mucho caso pero creo que esas patas no son del de la versión normal bueno, vencemos al Cazabichos Anton y y sí, te venzo sin respeto porque tienes dos Pokémon tipo bichos que la verdad que no son demasiado fuertes vale, pues podríamos ir ya contra Bugsgy pero no lo vamos a hacer lo vamos a hacer en el capítulo de mañana, chicos porque tengo que levelear tengo que pensar la estrategia porque ese Scythor me da un poco de miedo al no tener nada tipo fuego voy a ver si alguien pueda aprender lanzallamas no sé si no sé si Ariza pueda aprender lanzallamas ¿tenemos lanzallamas por aquí? no, tenemos llamarada y puedo aprender vale, todo vale, vale, vale Ariza puede aprender llamarada vale, vale, vale pues chicos seguramente le enseñe le enseñe llamarada porque ese Scythor nos lo tenemos que quitar de encima como sea como sea bueno y tengo que levelear tengo que rearmar el equipo para conseguir esa medalla por favor sin perder ninguna vida que no nos pase como como el capítulo anterior bueno chicos como siempre si habéis llegado hasta aquí dejar un pedazo de like en la descripción y sin más nos vemos en el siguiente chao chau